estas cosas por ejemplo si está uno solo deberían de desactivarse no pudieran hacer cosas de esas o teletransportarse o que eso no pudieran hacerlo si queda uno contra uno eso es igual que a ti se te desactiva no sé qué per porque se han abierto las puertas por lo mismo porque por ejemplo la del cuchillo fuera muy buena la del cuchillo porque cuando tú te descolgabas y tenías el cuchillo te tuneleaba te daba pum y salías por la puerta y ahora ya no ahora si se abren las puertas y te descuelgas y tienes el cuchillo se te desactiva cuchillo ya no la puedes usar ya ese combo ya no sirve para nada o sea una leve ventaja que tenías mínima y a las puertas de salida por nada también te la han quitado y sin embargo a los killer la puerta ya abres la puerta y te que andan detrás de la puerta vale otra vez asqueroso este tío quien está ahí tío el xenófobo está a tu izquierda qué asco tío no lo veo tío estaba por el medio no sé cuál es la caja tío la mierda del xenófobo ese que no es el alien pero eso el xenófobo se llama ya está está sonando ya va a salir me voy para el centro voy a reparar el de arriba a la cajita aquí arriba también ya está en la cajita aquí arriba Vale, está ahí abajo Está conmigo ¿Has perdido? Prece No va para ahí, va para donde estás tú Sube para arriba, sube para arriba El espiral no puede aparecer aquí Espera, que te juro Estás jodido, tira, quita eso, quita eso No lo puedo quitar Tienes que ponerlo al suelo Ah, vale, pero no puedo Porque no hay distancia ¿Qué hace? ¡Batavaca! ¡Dios! Mercadora de la pradera Está campeando Abajo Campea, no me jodas, tío Va, es tunelero también Entonces te lo muevo ¿Ya lo habéis hecho el de arriba? Sí A ver si tú le pudo cegar a esto Ahí viene conmigo Eso lo llevamos en un motore ¡Suscríbete! 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 En el del medio Donde la ha horcao En el del horcao ¿Qué has podido haber escondido? ¿Qué has escondido? Estoy herido Es que me acabo de librar de él Joder Si es un paquete WTF con la flaca Tío Joder Está bajo todo ya Aquí le estaba casi hecho No lo han sacado ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Esa Has fallado la prueba de habilidad Fuera Agüento Si estaba hecha Tío Esa es que Por culo WTF Es que como se nota la mierda Esta Es que como se nota la mierda esta ¿Eh? Tío Joder 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 ¿Cómo corre eso? Vale Vale Lo he perdido Ya Ya me lo encontro yo Buah Qué estrés Chaval Son muchos tres Este pavo Madre mía Me la he jugado demasiado Tío Estoy en la fucking chusta ¿Tendrá ruina? Que da robull Te da alas esto Tío ¿Dónde estás? En la mierda Vete Vete Ya viene para acá A ver que si viene Habíamos hecho el de este ¿No? Si el del arcao No Uf No sé como nos estamos liberando Pero vas dejando un reguero Pare Pare usted Este tenemos que hacer Primero el motor Primero el motor Bro Ahora viene para acá Esta No jode Me jode Vivo Estaba hecho Corre Corre Repare usted Señor Repare Sí Reparo Reparo Pero usted no falla En la probabilidad Señor Usted no la No hay prueba de habilidad Ya Ya usé la habilidad Claro ¿Dónde has ido? Arriba 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 Vente arriba Arriba ¿Ariba dónde? Aquí arriba ¿Ariba dónde? Aquí a la casa Pero si está hecho Oye Para curarnos La La Esta Vale A esa distancia Ya nos curamos Curamos A mí me baja Estoy igual Si te agachas Sabes que se recupera Antes Que coño Arriba Antes Que sí Mira Levántate Bueno es que ahora Estamos juntos Mira Mira Ponte normal Y agacha Venga vale Basta Vale Basta Ha hecho la gracia Niño Vamos a reparar Que ya Venga El floripondio ese Anda ¿Dónde vamos? De la cabeza No me jodas Es el gorrito De temporada Chaval Si no no Totalmente Vamos Es precioso A ver este Pero si somos Cuatro todavía Cuidado eso eh Mira Mira Se le ve Se le ve Mira Allí Si si Somos cuatro Ah que tiene el motor ahí arriba Vamos a lanzarlo En ese motor Pero está ahí él Uh whatafaka No que se ha ido No no lo has visto Que está ahí arriba Golpeando el motor Están aquí los dos Si es que ¿Para qué le haré caso Tío? Si tiene que haber Más motores ¿Dónde hay más motores? Ole Ole Que looping Acabo de Me cago en tu puta Mal He hecho un looping Tremendo Tío El que otra vez A la casa Y me cruza Voy 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 Mo bro Whatafaka Es que está yendo De motor a otro Tío Venga Que estoy aquí En la casa ¿Qué casa? Estoy ahí En la casa al medio Que es la barra del bar ¿Vale? Mira ahí no es motor Tío Es para que me cures Ah vale Voy Whatafaka A este paso llega El otro Whatafaka Estaba curado ahí Aquí se ha estado En la barra del bar La 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 Estaba ahí tan cómodamente ¿Qué haces? ¿Cómo has subido ahí? ¿Qué haces? Vamos Coño Vaga Whatafaka Con la escalera bro Whatafaka Mira Plegue 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 Tío Ay mira Mira que torpe Venga He tomado por uno Menos Uno menos Y quedan dos motores Queda uno Lo está haciendo la otra Ya no Es que hay dos motores Casi hechos Uno de un lado Y otro del otro Vamos a ver Ahí ¿Dónde está? Esta piba Está con el Todo el rato Tronco Yo no sé Qué le está haciendo Lo está volviendo loco O sea Lo está volviendo loco Todo el rato Ya está abajo Este motor Tío Coño Cómo me va a dar así Tío No tenemos ningún otro motor ¿En serio? Caramba Qué asco Tío No hay este Otro allá al fondo Y seguro que hay otro Que ahí Mira están los tres aquí seguidos Qué pena Tío No, no hacemos los motores Aquí están todos seguidos Mira son los tres que quedan Ahí está la chica ahora El otro un poco más alante Y el de encima de 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 las escaleras Qué malo Estamos muertos Ya está ahí Estamos muertísimo Aquí no hay nada ¿Dónde estás? Venga te juro Pero está ahí Ahora la otra Yo no sé Qué está haciendo Pero le está metiendo Cada looping Todo el rato Tío Sí, sí Se ha ido Ya está controlando Los tres motores Tío No salimos de aquí Ni de coña Hace el motor Que me lo llevo Sí, te vas a llevar Va hasta un punto Y luego vuelve para atrás Ya te ha dado Tío Sí, sí Hostia como corre Chaval Corre, corre Sigue que está conmigo Vale Me ha dejado Me ha dejado No sé dónde ha ido Acá A el motor Bueno, la otra está haciendo un motor Es igual Se ha ido Voy a pasar por aquí al lado Está haciendo el motor La otra A ver, yo tengo una herida Está rondando aquí Tiene casi hecho el motor Lo tiene hecho, bro ¿Tú dónde estás? Yo en el otro ¿En cuál? Para curarme Que ya tiene el motor hecho Ya lo tiene Ya lo tiene No lo hago No me jodas Tío Estaba hecho el motor Tío ¿Dónde estás, Joaquín? No me ha visto No me ha visto No me ha visto No me ha visto Tengo aquí Porque está haciendo el otro motor Sí Ahora estoy en el shark Va a coger a la otra No, me va a coger a mí No se ha levantado la otra No, lo he levantado yo No, lo he levantado yo Lo he levantado yo Qué putada Va a terminar el No, tío No Joder El motor hecho Tío No Vale, está conmigo Yo estoy muerto Pero bueno Liberala Ah, mira Tiene adrenalina Tiene adrenalina Vale, pues nada Ya está Abrir las puertas No, estás bien Igual, pero abrid las puertas Abrirlas Ya está abriendo ella Es de frente, ¿eh? Vale No, me lleva al sótano Me lleva al sótano Así que Liberaros Abre la puerta y piraros Aprovecha Sí Va a llevar al sótano Así que Hasta la otra sala La otra sala está cerca tuya Ya me quiere sacar ella Pero Está aquí, está aquí Él está aquí Está ahí dentro No, está fuera Pero tengo el corazón Con lo cual está aquí Sí, le lleva a moverse ¿Alguien me ha visto? Vete, vete Joaquín, vete Le lleva a dos cuerdes, bro No vengas Tenta salir, bro Ya no me da tiempo a ir, tío La otra está muerta La otra está muerta Lo siento, bro No podía ir No, vete, vete Salir ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Está campeando encima Está aquí abajo conmigo Está aquí abajo conmigo ¿Qué hijo de perro? Piros, piros Piros Qué hijo de la grandísima Por lo menos que salgáis, coño Menos dos La partida ha estado bien, tío Sí, hasta había Pero te has caído ahí al final, tío No pasa nada A ver Alguien tenía que arriesgarse De todas maneras, bro A llevárselo Y ya está A mí me ha matizado Ya, me le he llevado hasta la casa Le aguanto hasta la casa Me ha seguido Hasta que me ha intentado matar Pues ya está Tío, es que si no No se terminaba el motor Sí, sí, sí Es que al final Acaba injusto Pero se ha ido contigo Porque se ha ido contigo ese momento Si no Si llega a subir para las escaleras No me daba tiempo Yo te digo Es que si no No se terminaba el motor, tío Entonces ¿Era eso o no hicimos nada? Ha estado bien, tío Ha estado bien Primera partida que escapo Con el tipo este No, adviento Ya ha sido más de nadie Por lo menos tres veces Pero ha sido muy Toca pelotas, tío